Hay amor, no te imaginas Cómo duele en mi alma aceptar que te perdí No hay nada corazón que me consuele No puedo acostumbrar a estar sin ti Tu sonrisa era toda mi alegría Tu mirada la razón de mi vivir Sabiendo que sin ti me moriría No entiendo cómo te dejé partir No has podido olvidarte Por las noches yo me sueño Y despierto abrazando a mi almohada Me resisto a perderte Porque sé perfectamente Que te fuiste para siempre de mi vida No me pidas que te olvide No lo vas a conseguir Tu recuerdo es lo único que tengo Para sobrevivir Hermanos Santa María Es correcto Era todo tan bonito Que nosotros No había nada que empañara nuestro amor No sé por qué razón nos separamos Regrésate al olvido por favor No has podido olvidarte Por las noches yo me sueño Y despierto abrazando a mi almohada Me resisto a perderte Porque sé perfectamente Que te fuiste para siempre de mi vida No me pidas que te olvide No lo vas a conseguir Tu recuerdo es lo único que tengo Para sobrevivir Para sobrevivir Para sobrevivir